cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación les presentamos un vistazo de los titulares que han marcado este día familiares de líderes de la oposición denunciaron que los disidentes están más delgados y sufriendo torturas psicológicas en las celdas del régimen el consejo supremo electoral publicó la lista provisional de candidatos a la presidencia de nicaragua y a la asamblea nacional con una serie de postulantes prestados entre partidos colaboracionistas de daniel ortega la ops confirmó que nicaragua presenta un repunte de casos de covid-19 iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles primero de septiembre de 2021 las cinco del día del día las noticias más importantes los precandidatos presidenciales juan sebastián chamorro y félix maradiaga fueron vistos por primera vez tras pasar 84 días aislados en las celdas del régimen de daniel ortega familiares de ambos presos políticos relataron que se les permitió una visita de 20 a 30 minutos en la cárcel del complejo policial evaristo vázquez conocido como el nuevo chipote en el lugar confirmaron que ambos opositores han sufrido torturas psicológicas sometidos a intensos interrogatorios diarios de casi una hora y a un proceso criminal a puertas cerradas que iniciará el 3 de septiembre este es el relato de anamaría chamorro hermana del precandidato juan sebastián chamorro si ayer lo vi a las 10 de la mañana nos dijeron cuando fuimos a dejar el agua a las 6 de la mañana nos dijeron que teníamos visita a las 10 estuve media hora con él en la entrada siempre lleno de antimotines gente tomando vídeos tomando las fotos a mi cédula después cuando llegué al cuarto donde él estaba él ya estaba ahí igualmente cuando nos abrazamos estaban todos filmándonos después nos dejaron media hora platicar solamente yo lo he podido ver no lo pudo ver su abogado ni siquiera sabía que tenía otro abogado está delgado ha perdido más de 20 libras físicamente no lo han torturado pero si hay ciertas condiciones que no son aceptables ante el derecho los derechos humanos digamos que sería que lo lo cuestionan todos los días desde que llegó por una hora también en la celda donde está no apagan nunca las luces están encendidas 24 horas al día lo cual puede causar daño físico la situación legal de los abogados pues como no han tenido acceso a él no saben nada además no tienen no han tenido acceso a la acusación y las pruebas que ha presentado la fiscalía no ayer fueron notificados los abogados que el juicio que comienza el viernes fue movido al chipote que es completamente irregular y cada cuanto van vamos a hacer las visitas en eso estamos vamos a preguntar para que nos permitan verlo por lo menos una vez a la semana la dictadura ha mostrado también al menos otros 15 presos políticos quienes han permanecido encarcelados por más de 50 días en el nuevo chipote entre los presos a quienes se les permitió una media hora de visita familiar se encuentran los ex guerrilleros sandinistas dora maría telles víctor hugo tinoco y hugo torres jiménez las dirigentes violeta granera tamara dávila y ana margarita vigil los aspirantes presidenciales arturo cruz y miguel mora el líder empresarial josé adán aguerri y el exdiputado josé palé los ex trabajadores de la cerrada fundación violeta barrios de chamorro walter gómez y marcos fletes los dirigentes estudiantiles lester alemán y max jerez la mayoría de ellos han perdido mucho peso sufrieron aislamiento total los primeros meses en la cárcel y son sometidos a interrogatorios intensivos el consejo supremo electoral publicó este día la lista provisional de los candidatos a la presidencia de nicaragua y a diputados ante la asamblea nacional y parlamento centroamericano de cara a las eventuales elecciones generales previstas para el 7 de noviembre en la publicación se confirma que 10 diputados del partido liberal constitucionalista plc fueron propuestos para continuar en el puesto encabezando la lista la presidenta del partido maría ideos una quien junto a los magistrados electorales sandinistas eliminó de la contienda electoral al partido de oposición ciudadanos por la libertad c por l les siguen lester flores y rosa argentina navarro en las primeras posiciones para diputados propietarios los partidos señalados de ser colaboracionistas del régimen se prestaron entre sí a diputados fieles al fsln para incluirlos en su lista de candidatos a repetir en el cargo la alianza por la república lleva como primera candidata a diputada nacional a huendiguido la parlamentaria rechazada por su partido conservador actualmente sin personería jurídica en esa misma agrupación su presidente carlos canales habría postulado varios familiares y a los hermanos de su candidato presidencial gerson gutiérrez gasparín bayron jerez conocido por sus casos de corrupción ahora correrá como suplente en la segunda posición por diputados nacionales en el partido liberal independiente pli en la lista de la alianza liberal nicaragüense aparece como primer candidato por managua harold sánchez chamberlain un hombre que aprovechó para acercarse al líder opositor y actual preso político medardo mairena y quien aseguró pertenecer al movimiento campesino nicaragua recibió el quinto lote de vacunas sputnik v con 130 mil segundas dosis de la vacuna rusa contra el covid-19 el cargamento es parte de los 1.9 millones de inoculantes acordados por el régimen de ortega y la federación rusa para continuar con el plan de vacunación que actualmente está priorizado a mayores de 45 años el régimen aún no brinda información sobre cuántas dosis ha recibido nicaragua en concepto de donación ni cuántas ha comprado ni a cuánto asciende la inversión por su parte la organización panamericana de la salud indicó que según las cifras oficiales el país presenta un repunto de contagios de covid en todo el país el 94 por ciento de todos los municipios están afectados el pulso le medimos el ritmo a la realidad la comisión interamericana de derechos humanos cid otorgó medidas cautelares a los opositores encarcelados maría margarita vigil dora maría telles suyén barahona hugo torres víctor hugo tinoco arturo cruz y al banquero luis rivas anduray al considerar que están bajo una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en nicaragua los beneficiarios son parte de los presos políticos que lograron ver a sus familiares a partir del martes 31 de agosto tras pasar más de 60 días aislados y quienes se enfrentan un juicio político por diversos delitos en esta ocasión conversamos con cristian tinoco hija del ex vice canciller víctor hugo tinoco quien logró reunirse con su padre luego de casi tres meses de pedir insistentemente que le permitieran verlo ante la posibilidad de que su salud se deteriore pues ella padece cáncer así fue el reencuentro entre padre e hija sí efectivamente el día de hoy como las nueve de la mañana verdad tuve mi visita la primera y la única visita verdad a mí para mi padre eso me lo anunciaron el día de ayer que tenía visita me dijeron que iba a hacer a las ocho de la mañana verdad y entonces pues por finis venimos felices verdad el término de la visita este y bueno pues cuando yo llegué cuarto te llegaran los policías en un cuarto que tiene una mezquita y con dos sillas verdad cuando yo llegué lo primero que hice fue abrazar a mi papá verdad porque yo siempre lo dije yo quiero abrazar a mi papá y decirles que lo amo que lo adoro eso fue lo que hice abrazar a mi papá y decirle que mucho ánimo verdad y este y lograste y me parezca de puntillita porque en el alto y este y ya después en ese momento varios policías nos fotografiaron nos tomaron incluso vídeos nos graban con vídeo en ese momento están como cuatro policías ahí al cuarto y después se retiraron y nos dejaron a solas y ya pues a solas platicamos este pues mi papá no me dijo que no me habló yo le pregunté así directa que si lo habían torturado y él me dijo que no verdad y este y bueno pues me dijo que los primeros dos meses y medio estuvo una celda solo verdad este y que ahorita hace pocos días tal vez casi dos semanas serán que lo que estaba en la misma celda del señor pedro joaquín chamorro verdad y entonces pues ahí pues han estado platicando se comparten hasta el ensur porque mi papá me dice cristian comprame en sur por favor y le digo pero padre mío si nosotros dejamos diario mínimo uno o dos ensur ahí para usted le digo yo pero a mí sólo me dan tres por semana me dice entonces lo que hacemos con pedro joaquí es que nos compartimos la mitad nos vemos la mitad cada uno del ensur me dice entonces este no le digo yo entonces pues ya ahora vamos a insistir más en el tema del ensur con los con las personas de la recepción que si se lo que se lo pasen tal vez se ha olvidado verdad y pues básicamente eso pues me habló del tema de que iba a tener su juicio pero él creía que era el 10 de septiembre pero ya nos avisaron ya nos avisó el abogado de mi papá en el doctor minor curtis verdad este ya ya nos avisó que el juicio va a ser el día de mañana mañana que es 2 de septiembre 2 de septiembre a las 11 de la mañana y le notifican al doctor este minor curtis porque él es el abogado de censor de mi papá verdad no pueden asistir familiares sólo va a ir el abogado y este pues según entiendo según alguien a algunas personas verdad que tiene también a sus presos han señalado los juicios van a ser ahí en la dirección de auxilio judicial el abogado minor curtis tuvo acceso al expediente judicial de él está al pendiente de su cliente además de poder participar en la audiencia del día de mañana esa pregunta no se sí porque una vez que ellos ponen la acusación de mi papá ya los abogados pueden acceder por vía internet al expediente cuánto tiempo les permitieron a ustedes poder platicar a solas pues más o menos 20 minutos supuestamente iban a ser 30 pero la mera verdad yo sentí que fueron como 20 minutos lo que pudimos hablar y después igual entraron no eran periodistas eran eran policías con cámaras y con fotográficas y de cámaras de vídeo no y no grabaron el último abrazo porque no le va a dejar de dar otro abrazo de padre para despedirme verdad y entonces le dio otro abrazo y ya pues eso fue lo que pasó y como viste cristian cómo se encuentra el de salud algunos algunos familiares han manifestado de que sus parientes pues están muy delgados que estaban en una habitación o incluso están en una habitación en las que no los dejan salir y les dejan la luz encendida o sea están sufriendo algún tipo de tortura psicológica cuál es la situación de don víctor en este caso el adelgazado más o menos unas 15 libras más o menos adelgazado eso es lo que él me dijo ahora yo me imagino que los pesan él me dijo he bajado como 15 libras me dijo él pero cuando nosotros podemos dejamos ese en short entonces de ahí que ahora sólo voy a estar dejando en short más que un jugo o cualquier otra cosa porque lo que necesita es recuperar la proteína la masa muscular porque lógicamente al estar encerrado sin una cárcel sin mover casi por caminar pues lógicamente este es todo eso te lleva a la pérdida de peso y a la ansiedad que me comentabas también que tiene un poco de ansiedad claro claro los problemas que ha tenido ahí en el chipote ha sido bueno su problema de ansiedad que se ha agudizado verdad ahorita está tomando incluso una dosis más alta de los ansiolíticos aparte por el mismo estrés se le desencadenó un síndrome que él tiene que se llama síndrome de menier que precisamente está asociado a estados de estrés que la ha tenido en su vida sólo lo ha tenido una vez en su vida y estás a dos veces entonces ese menier es vértigo este un vértigo muy fuerte verdad este con pérdida de la audición y también se acusó se asocia que escuché algunos ruidos en el oído se escuchan ruidos verdad entonces él él padeció padecido de esto y este me dijo pues nosotros le mandamos un medicamento porque se llama volaria porque el doctor de la cárcel había mandado uno que ya no hay disponible en el país entonces nosotros con su médico privado conseguimos un medicamento que se llama volaria que la dosis es una al día pero ahí en el en el chipote le subieron la dosis a una cada ocho horas entonces eso lo que hizo fue que le dieron este movimiento súper fuerte súper fuerte entonces este como que no era como que yo pienso que tal vez ahí el manejo no debe estar siendo por algún especialista o algo así y este y el otro el otro problema de salud que él tuvo fue el problema de el de lesguince que él tuvo que nosotros le tuvimos que llevar su tobillera que tuvo una quince yo supongo que le quince debe haber sido porque se debe haber caído tal vez en un espacio muy pequeño se repaló por algo porque como que está en esta habitación pequeña lo que tienen es un hoyito para hacer sus necesidades es un hoyo entonces este pues en esa habitación pequeña me imagino que se pegó un rapalón y se se quince el pie no es lo que yo pues puedo imaginar que te quince en una en una cárcel tan pequeña ya se recuperó si de esa lesión gracias a dios gracias a dios ya eso se recuperó también el vértigo yo entiendo que está bien yo no lo vi tambaleándose ni nada lo vi fuerte lo vi fuerte o sea a pesar de que está delgado lo vi bastante fuerte bastante coherente en su forma de hablar no lo encontré así como decirles como una depresión básicamente ni siquiera yo yo no lloré yo no lloré cuando lo abracé yo creo que eso fue una bendición porque el no llorar no lo debilita si lo explico sí porque si él ve a su hija llorando eso para él es un impacto más doloroso de lo que él ya está viviendo entonces yo no lloré fue dios que me dio eso que no lloré y lo abracé y lo amé y fui feliz y disfruté ese momento que lo abrazaba verdad más él como ya nos estábamos despidiendo él cuando me estaba diciendo saludarme a tal y estaba hablándome de sus hijos verdad de mis hermanos sí se le cortó la voz y yo vi se le hizo humo en la garganta y como que se le daban salidas lágrimas pero yo le digo claro papá yo hice así como que no así claro papá yo se los saludo que no sé qué para que él no llorara porque yo no quería verlo llorar pero seguramente que si lloran en la cárcel porque yo vi casi allá ya las lágrimas venían para afuera pero yo no quise que él llorara yo quería verlo reír y lo hice reír cuando no se consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la situación de los presos políticos y esto es lo que nos dijeron el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes es triste la situación que nicaragua está viviendo con supuestamente un buen gobierno pero que de democrático no tiene nada violar todas las leyes inclusive las mismas leyes que ellos mismos promulgaron en un tiempo estoy viendo pablo escobar y yo veo una similitud entre ese narcotraficante y este y este gobierno la verdad que sinceramente algunos personajes de los que capturaron últimamente se merecían una carcelada porque son tipos que sólo jalaron agua para sus intereses sólo actuaron por sus intereses durante tuvieron esa comunión con el orteguismo otros no se merecen estar ahí por ejemplo el señor pela el señor que está ahí este josé aguirre aguirre que le dice ellos merece estar porque son colaboracionista de ortega era ellos juntos hicieron esta cosa entonces merece estar ahí pero hay otras personas que están ahí por ejemplo los chamorro juan sebastián feliz maradiaga esa gente no puede estar así ellos si merece respeto y no puede estar en ese caso pero lo bueno que han dado una muestra de de vida que ellos están vidas les pedimos fuerza y seguimos demandando la libertad de todos nuestros secuestrados políticos por esta dictadura que el único delito que se ha hecho es decir lo malo que se ha hecho la verdad es que lo que está pasando en nicaragua es terrible es inhumano lo que están haciendo con estas personas nada en este mundo se interpone al poder de dios y confiemos en el señor que ellos estarán en libertad antes de noviembre 7 como catalogan esta esta decisión o esta medida que no deja de ser arbitraria por parte del régimen pues mire o sea nosotros estamos claro verdad de que el hecho de que se nos haya dejado de ver a mi papá nosotros este o nuestros familiares en general lo que lo están viendo nosotros a quien tendríamos que agradecerle es adiós sí verdad es adiós o sea aquí porque no porque no tengo que agradecer a la policía en el poder judicial y además porque pues simplemente este es un derecho es un derecho que nosotros como su familia y él como nuestra familia tenemos esos son derechos humanos se trata de derechos humanos entonces yo creo que que pues estuvo perfecto que nos dejaran ver a nuestros familiares o sea eso es lo lo mínimo verdad pero en un país pues que es donde se cubre donde se deberían de cumplir los derechos humanos tal vez no hubieran dejado un poquito más de tiempo para tres meses de no ver a tu familia tres meses verdad de que todos te pongan 30 minutos es muy poco tiempo considero pero pues bueno a ver luego vendrán otras visitas para que sean más larguitas vamos a ver no les dieron fecha de cuando podrían visitarlo nuevamente no volvieron a tocar el tema o sea nadie ningún oficial se acercó para decir este bien van a tener próxima visita que se yo la próxima semana en 15 días no no dijeron nada bueno y en cuanto a vos cómo te sentís cómo sigue tu situación de salud ahora en estas circunstancias cristian bueno yo como me siento me siento feliz me siento muy agradecida con dios verdad como con la virgen maría también muy agradecida verdad porque esto para mí es un milagro es un milagro que viene de arriba es un milagro que viene de arriba verdad y entonces yo me siento feliz esto influye de manera muy positiva en mi vida en mi sentir verdad y este y bueno con respecto a mi salud fíjate que gracias a dios también he mejorado he mejorado gracias a dios este las dos últimas quimioterapias que me han dado me han ayudado al proceso de reducción de líquido en mi abdomen entonces gracias al señor estoy mejor que bueno algún mensaje al medicamento gracias a dios algún mensaje que querrás brindar a los nicaragüenses o a la comunidad internacional yo pues lo único que le diría a mis hermanos nicaragüenses es hermanos nicaragüenses no dejen de orar de doblar sus rodillas por la paz en nicaragua muchas gracias cristian por tu tiempo y tu confianza esperamos pues que que vuelvan a reencontrarse y que continúes pues mejorando usted de la salud abrazo grandes como no a la orden igualmente un abrazo hasta luego para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales líderes indígenas continúan exigiendo justicia tras la masacre perpetrada por colonos armados en el cerro kiwakumbay en el caribe norte del país donde hay intereses económicos de minería el régimen ortega murillo se ha mostrado indiferente ante las torturas y el asesinato de al menos 13 indígenas ocurrido el 23 de agosto por el contrario ambientalistas informaron que las comunidades mayagnes están denunciando el allanamiento de sus viviendas por parte de la policía en busca de supuestas armas así como la persecución de los guardabosques comunitarios el activista amaru ruiz advirtió que aparentemente las autoridades pretenden desvirtuar los hechos atribuyendo el móvil a un conflicto étnico aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz